Que soy una persona con ciertas dosis de inocencia, de falta de conciencia y de locura. Si nos ponemos un poco en el plano de las ideas, pues ciertas dialécticas entre tradición y modernidad, entre lo rural y lo urbano, yo creo. Pero si nos ponemos en un plano que verdaderamente importa, que es el del corazón, el del sentir, yo creo que en todas mis películas trabaja un poco la inocencia de los actores. Hay algo lúdico, hay algo celebrativo en mis películas. Gracias. 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 Gracias.